El miércoles 15 de marzo en el Centro de Estudiantes de nuestra Universidad se realizó una radio abierta. Esta actividad de difusión de la radio universidad entre los alumnos y la comunidad fue organizada por el Centro de Política y Territorio. Hoy comenzamos con el inicio de clases, comenzamos las transmisiones una vez por semana en vivo desde el patio del Centro de Estudiantes. Como por un lado para darle más visibilidad a la radio, pero por el otro lado para tener más contacto con los chicos y que agarremos gente al azar y podamos preguntarles a ver qué tal les van estos primeros días de clase. Además para que los chicos del Centro de Estudiantes nos cuenten en directo desde el lugar de trabajo todas las cosas que vienen haciendo. Y la otra opción es transmitir también desde el comedor universitario como para tener también esa otra visión de la vida universitaria. El programa es Más Vale Tarde que Nunca, se transmite por 102.7, la frecuencia de Radio Universidad Nacional Arturo Jauretche. Vamos de lunes a viernes de 14 a 17 horas y los temas que tocamos es la vida universitaria, cuestiones administrativas, fechas de examen, mesas, política nacional y regional, de todo un poco. Bien, 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 como decía Daniel, ya complicado siempre con el tema de salir afuera porque siempre algún problema se presenta, pero bueno, bien, transmitiendo y ya arrancando lo que va a ser una seguidilla de transmisión en exterior. Así que contento con todas las pilas. Y es un desafío, una cosa es estar en el estudio encerrado donde vos sabés que es apretar el botoncito y sale y otra cosa es salir afuera donde vos sabés si tenés enchufes, si tenés internet, si hay filtros. Así que el desafío y ahí viene el viento, te huela el banner, te pega la cabeza, pero bueno, siempre con la mejor onda. Gracias. 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 Gracias.